Para que lo haga aparece la figura del número 9, el volante derecho del equipo Mendocino, Damián Martínez. Martínez juega la pelota para la ubicación del futbolista Ferradás, manda a centro Martínez, cierra el área de Cacis. Viene buscando la pelota con el pecho el jugador, Brites Ojeda, la tiró para Ferradás, ahí está, tiró, gol! Gol de Independiente, Rivadavia, Ferradás. Ferradás lo fusiló entrando libremente al arquero Chichisola que discute con Carlos Sánchez. Se enoja Sánchez con Chichisola, increíblemente solo. En una enorme desatención defensiva apareció Ferradás para marcar el gol para Independiente, Rivadavia, 8 minutos y medio. Independiente de Mendoza 1, River 0. Cuánta soledad, cuánta indecisión. Miraron todos en línea para ver si Ferradás estaba adelantado o no, la cuestión es que le pegó fuerte al palo del arquero, por eso para mí el enojo de Sánchez y esa discusión. Se tiró para atrás y no para el costado Chichisola, ganan los mendocinos. Pierde River por distraído. Tocará a Carlos Sánchez, se va de la cancha, finalmente impulsada por Sánchez, el de Mendoza. Lateral para River desde la derecha, va la pelota para Domingo. Domingo que la pelota para abajo, la mitad de la cancha para Maidana, la tiene Maidana. Maidana la cruza para Díaz, se viene Díaz, Díaz con la pelota, la tiene Díaz. Díaz busca arrimarse al área, la cambió para Dominguez. Dominguez que la pelota para Domingo, Domingo toca la pelota para Aguirre. Aguirre la movió bien a la derecha para Becasi, busca de arriba Aguirre en el área. Ya viene el centro, entró para acá, Becasi, ¡ah, gol, Ocampos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Lucas Ocampos, el flaquito de patas largas, se levantó en el área en un buen movimiento ofensivo de River. Y Aguirre agrandando la cancha contra la derecha para que Luchito Abecasi metiera al centro. Se levantó el flaco de las piernas largas de cabeza. Cruzó el remate que fue cayendo contra el parante izquierdo del arquero de Independiente de Josué Ayala para que River marcara el empate a los 19 minutos. Ocampos, mucho futuro en Ocampos. Ocampos de cabeza, se tranquiliza River, empata el partido. River 1 Independiente, Rivadavia de Mendoza 1. El turno en el banco por 1.200 dólares. La tiene Sánchez, va River, juega la pelota para Domingo. Domingo que la pone para Carlos Sánchez, va a colocar al centro, enganchó, la escondió con el taco. La tiene Sánchez. Sánchez jugó la pelota para el Torito, va al área, esquivó al arquero. Ahí está, se le cerró el ángulo, la pone atrás. Ahí está el Chori, tiró, gol, Aguirre. Gol. Gol. De River, Aguirre, bravo, Aguirre, bravo, furia, Aguirre a los 39 minutos. Le quedó una al Torito Cabenagui con toda su categoría, esquivó la chica del arquero. El ángulo se le achicaba, la metió en el área chica de Independiente, la punteaba el Chori, no podía. Y apareció Aguirre, la furia. Aguirre, la furia, cómo mete, cómo pone, cómo va al frente, Aguirre, la furia. La furia, Aguirre, para que River empiece a dar vuelta al partido aquí en Mendoza. River 2, Independiente 1. Digo simplemente Independiente para hacerme la otra película, para pensar por un momento que nada ha pasado. River 2, Independiente 1. Pero estaba saliendo Independiente. Ahí se jugaba, hay que recuperarlo, para recuperarlo, para el Traizer, Traizer, recuperación de vehículos robados. Recupera a Carlos Sánchez, se manda para el área, Sánchez a dar, gol. 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 Derribar, derribar de Carlos Sánchez. De este gran valor, Sánchez, el Yorugua. Presionó, adelantó la pelota, se metió con decisión al área y con esa gran pegada que tiene. Le dio fuerte abajo contra el palo derecho para que River empiece a liquidar el partido. A los 23 minutos, Sánchez, el de Montevideo, Sánchez, el uruguayo, Sánchez. No te enganches y enganchate con Sánchez, que le dedica el gol a todo el banco de suplentes de River. A los 23 minutos, el uruguayo es de primera. El uruguayo es de primera, Carlos Sánchez. River 3, independiente, Rivadavia 1. No, no, por ahora no. Es más, estaban haciendo calentamiento precompetitivo.